Sale pues, les vamos con un corridazo pa' mi compa Cholo, que le gusta este corridazo, esto se llama La Pintan Calva A la ocasión, La Pintan Calva, no dejaré pasar mi oportunidad Mi proyecto es, dejar la jaula, porque un tucán enjaulado jamás se acostumbrará Hoy lo logré, ya no estoy preso, hoy salgo libre de la prisión federal Lo que aguanté, me valió un peso, así es la vida cuando tienes palancas y mucho más Hoy lo que quiero es solo gozar de la vida, pues hoy tengo mucho que reflexionar Solo les digo una cosa a mis amigos, aquí todo sigue igual Que traigan todo para seguir la parranda, que en esta noche yo me quiero emborrachar Ya tengo tiempo que no gozo de la vida, hoy me quiero festejar Que traigan con junto la banda y el mariachi, cerveza, whisky y también quiero un coñal Quiero que se alegren toditos mis amigos, hoy que acabo de llegar Quiero agradecerle a mi padre Dios querido, por darme la dicha, mi fe y su bendición Gracias le doy por siempre cuidar mi familia, por todo su protección Y no que no, si las rejas se abren solas, nomás enseña la vaca compadre Sin ningún túnel y sin matanzas, se arregla todo y todo en paz se quedó Por mi vivencia, mi buena escuela, por eso fue que todo bien se acomodó Hoy los billetes verdes esos van y vienen, pues eso es algo que a mi nunca me faltó Pero aquí hay algo mucho más importante, jamás he sido rajo Que traigan todo para seguir la parranda, que en esta noche yo me quiero emborrachar Ya tengo tiempo que no gozo de la vida, hoy me quiero festejar Que traigan con junto la banda y el mariachi, cerveza, whisky y también quiero un coñal Quiero que se alegren toditos mis amigos, hoy que acabo de llegar Quiero agradecerle a mi padre Dios querido, por darme la dicha, mi fe y su bendición Gracias le doy por siempre cuidar mi familia, por toda su protección Gracias le doy por siempre Gracias le doy por siempre